Tienes que bajar por ahí, papá cerdito. Está bien. ¡Pasen y jueguen! Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante. Esto es muy fácil para ti, mami. No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Yo soy fuerte. Lo voy a intentar. Todos háganse a un lado. Ten mucho cuidado, papá cerdito. No estás en forma. ¡Oh, sí! Papá cerdito está un poco gordo. ¿Qué? Solo digo que papá cerdito tiene el estómago un poco grande. Dame ese martillo. No puede ser. Nunca vi algo parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!